Hola que tal Dreamers, ¿listos para una nueva y divertida compilación? Esperamos que si, ya que el día de hoy les traemos una nueva serie de la cual nos habíamos olvidado un poquito en el canal. Pero no se preocupen porque esta nueva ocasión vamos a revivirla junto a ustedes nuestros queridos Dreamers. Pero antes de continuar con el video, si ustedes son de aquellos quienes siempre buscan contenido divertidísimo y totalmente apto para todo público, permítanos sugerirles que vean los demás videos de este canal y también visiten los links que les dejaremos en la descripción. Bueno ahora si acomodense bien y comencemos. A veces una de las labores más difíciles cuando se trabaja en vivo es intentar mantener todo bajo control durante la emisión. Aún así existen cierto tipo de situaciones que se escapan de las manos de los comunicadores. En este video podemos ver como durante un reportaje un peludo amiguito se cola en la toma. Es gracioso ver como cuando el comunicador se percata de la presencia del peligroso animal, literalmente se olvida todo y únicamente se queda congelado intentando no parecerse a una presa. Han sido varias las ocasiones en las que los programas de talentos y sus siempre divertidos invitados nos han regalado varias joyitas del humor. En esta ocasión podemos ver como este participante intenta realizar su muy peculiar acto pero al parecer está un poco nervioso ya que fueron varias las ocasiones en las que hubo ataques de risa. Lo más divertido de todo es ver como los jueces lejos de enojarse se terminan contagiando de la incontrolable risa del participante. ¡Suscríbete al canal! Nosotros hemos sido bastante insistentes en que las bromas o el jugueteo entre colegas de trabajo siempre es bueno para fortalecer los lazos laborales que existe entre el personal. Eso sí, esto es bueno siempre y cuando no interfiera de ninguna manera con el desempeño laboral que los trabajadores deben de tener. En este video podemos ver como dos comunicadores que probaban unas pelotas gigantes de juguete creemos que se enfocaron más en jugar que en ellos en presentar las noticias. ¡Suscríbete al canal! Estamos algo acostumbrados a que cierto tipo de segmentos sean presentados por una que otra bella señorita Sin embargo pocas o casi nulas han sido las ocasiones en las que estas bellas comunicadoras Han demostrado tanto talento como la que veremos a continuación Ya que durante el segmento del deporte, mientras esta presentadora informaba a los televidentes De repente apareció una pelota perdida, la cual fue despejada de manera exitosa Aunque muy poco ortodoxa por parte de la comunicadora A veces las emociones son un poquito difíciles de controlar Incluso para los adultos o profesionales más experimentados Tanto así que pueden terminar olvidando por completo que se encuentran en una transmisión en vivo En este video veremos como este experimentado presentador accidentalmente Y debido a una pequeña falla técnica en donde no se leyó bien lo que se dice en el teleprompter Termina diciendo en televisión en vivo una pequeña grosería Esperamos que ningún niño haya estado viendo ese programa ¿Alguna vez les ha pasado que conocen a una persona que literalmente hace que se olviden de todo al menos por algunos segundos? Creemos que eso fue exactamente lo que le ocurrió a nada más y nada menos Que al famosísimo futbolista Guti Y a esta reportera Ya que apenas empezó la entrevista creemos que ambos olvidaron que estaban en transmisión en vivo Y frente a miles de personas se pusieron a coquetear de manera un poco intensa Generalmente los programas que no requieren tanta formalidad como los noticieros Suele tener un ambiente mucho más ameno y sobre todo más divertido que los demás segmentos En este puesto veremos como esta bella reportera debido a su espíritu competitivo Y con la finalidad de vencer a su rival creemos que se entusiasmó demasiado Y terminó olvidando que se encontraba en una emisión en vivo Y queridos Dreamers Al menos por el día de hoy la compilación ha terminado Pero no se pongan tristes Ya que si aún desean ver más contenido siempre pueden visitar todas las series del canal O también les recomendamos dar click en los links que les dejaremos en la descripción Para que puedan visitar nuestras comunidades de Facebook y canales secundarios En donde también estamos muy activos Les mandamos fuertes abrazos Cuídense mucho Dreamers Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!